Gracias a ustedes por estar acá, la verdad que es un honor tenerlos. Como efectuaron, les doy la bienvenida a Corrientes en el marco de este evento del Norte Grande, que la verdad que es espectacular. Tener a Corrientes y tener a cada una de las provincias que van pasando por este espacio, la verdad que nos llena de orgullo como argentinos, como los argentinos. Así que la verdad que muy contentos, muy agradecidos con todos los gobernadores del Norte, con el gobernador de Corrientes puntualmente por esta noche de hoy y la ministra de Turismo que está acá presente, la verdad que una noche fantástica, con un clima que tocó bárbaro y bueno, hay un espectáculo que pudieron disfrutar muchísimas personas, muchos turistas, muchos pinamarenses, así que bueno, contentos de que estén acá. Un punto de encuentro del turismo nacional e internacional que seguramente abrirán muchas puertas para un trabajo conjunto a futuro con las provincias, ¿no? Así es, así es. Yo siempre digo que la verdad que es un caso de éxito que 10 provincias se unan, generen sinergia, potencian el sector turístico, potencian esta actividad tan linda que es el turismo, ¿no? y que genera tantos puestos de trabajo y que más allá de los partidos políticos se unan para, bueno, para potenciar nuestro país, ¿no? El norte argentino en este caso, así que la verdad que es un placer que estén haciendo esto acá, que sea el segundo año consecutivo. El año pasado había sido la primera vez que lo hacían y bueno, la verdad que ser anfitriones acá en Piramar, desde el momento cero les abrimos las puertas porque creemos que vale la pena. El año que viene, sin duda, las provincias del norte argentino estarán presentes nuevamente en Piramar. Sí, obviamente, vamos a hacer todo lo posible para que, creo que este año, digamos, subimos un escalón con respecto al año pasado y el año que viene esperemos que sea más grande todavía, puedan venir hasta más días, que estén desde que arranca en el verano hasta que termina febrero y que todas las provincias puedan estar acá presentes y que todos los argentinos que están veraneando en Piramar conozcan un poquito más de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras comidas típicas, de nuestros bailes. Así que, bueno, así será. Y también una buena oportunidad, Juan, para que los argentinos vengan a veranear aquí a este lugar. Sí, por supuesto. Bueno, hoy estamos en un fin de semana que es totalmente, tenemos récord de ocupación. Estamos al 99% de ocupación hotelera. La verdad que es un fin de semana fantástico. Así que, por suerte, le tocó corrientes este fin de semana para que, bueno, muchísima gente pueda disfrutar. Y sí, recibimos en Piramar, gente de todo el país. Así que, bueno, nada mejor que poder mostrarnos, ¿no? Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal.